Hola amigos, bienvenidos a esta nueva entrega del programa, de vuestro programa Desde la Matrix. Un programa donde sabéis que entrevistamos a personas especiales, a disidentes, políticos, herejes de la ciencia, siempre las personas que traen una visión particular y que no está, digamos, dentro de lo que es el pensamiento único. Y hace unos años encontré una web que me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, la vi y dije, guau, aquí hay chicha, que digo yo, ¿no? Porque siempre uno anda buscando para los congresos y para las entrevistas, ¿no? Y contacté por una persona y parece que hubo bastante feeling, pero bueno, esto pasó hace 5 o 6 años. Y hace, bueno, aproximadamente unos meses, sí, quizás 6 meses, una buena amiga, Loli, pues me comentó que ella estaba con unas personas que tenían una información muy especial y las fuentes eran muy especiales. Bueno, a mí me ponen una zanahoria y yo voy para allá. Rápidamente me comentó que iban a estrenar un documental y digo, ¿un documental? ¡Guau! Entonces, bueno, pues te dimos, encantados de la vida, pues el local nuestro para que se proyectara este estreno, que se estrenó, por lo visto, simultáneamente en distintos países de todo el mundo. Y, bueno, pues a partir de ahí me interesé un poco en las personas que había detrás, ¿no? Quienes estaban detrás de lo aparente. Así que, bueno, hemos contactado con José, José Manuel o José María. José Manuel. José Manuel, tú, ¿val? Y, bueno, pues lo tenemos aquí. Él es una de las personas. Aquí parece que no hay, digamos, unos grandes protagonismos, ¿no? O sea, un grupo de gente que están trabajando todos ellos a favor de un proyecto común. Y, pero bueno, José Manuel quizá es la persona que un poco está más, un poco quizá, bueno, das un poquito más la cara en este sentido desde España, porque me consta que en Argentina tenéis quizá, pues, bueno, otras personas colaboradoras o quizá webmaster, ¿no? Correcto. Bueno, José Manuel, muchas gracias por venir. Sé que has venido desde Valencia especialmente a esto, cosa que te agradezco mucho y te agradecerá a toda la gente que pueda ver este vídeo. Lo primero que te tengo que preguntar es, bueno, ¿qué es DDLA, detrás de lo aparente? ¿Hay una web, un canal de YouTube? ¿Qué es exactamente? Bueno, en primer lugar, también, Miguel, quiero darte las gracias. Gracias. En lo particular, para mí es una oportunidad poder presentar nuestro proyecto, nuestro propósito, la intención que nos mueve y dar las gracias en nombre de todo el colectivo que somos. Es un colectivo mundial porque el blog, esta semana hemos pasado ya de los 10 millones de visitas en casi, casi ocho años que vamos a hacer de vida ahora en febrero de este 2019. Entonces, para mí era prácticamente una necesidad venir, aunque sea desde Valencia. Es una oportunidad porque pienso que el blog empieza a entrar en una dinámica y el grupo empezamos a entrar en una dinámica de unificar. Esa unificación lo que pasa es por entablar relaciones con programas como puede ser el tuyo, como puede ser otros como, por ejemplo, es Nostra, con quien empezamos ya a trabajar. Porque hasta la fecha sí que es cierto que detrás de lo aparente todo lo que ha hecho han sido programas y trabajos propios con gente propia. No ha sido normal, bueno, pues, entrevistas por grupos o canales especializados en todo esto que le llaman los temas extraños, exopolíticos o, bueno, ciertamente controvertidos. Pero habéis ido a un congreso, ¿no? Además, mi amiga Luz. Correcto, correcto. En el CIO ahí lo que hemos tenido siempre ha sido una participación con uno de nuestros vídeos. Ah, vale. Física, sí que hubo un representante en la primera participación que estuvo, pero luego ya, digamos que derivamos un poco a hacer lo que sabíamos hacer en ese momento, que era transmitir en base a la dinámica del Congreso Internacional de Omnilogía, era transmitir en base a la temática un programa de una hora de duración. Vale. Y, bueno, manifestada un poco la gratitud por parte del colectivo, de Morfeo de Gea en primer lugar, que es el webmaster, y el que en 2011 empezó con el proyecto, pues, DDLA es el acrónimo de Detrás de lo Aparente. Detrás de lo Aparente se puede definir como un arquetipo que es depositaria o depositario de una información que es oculta. Cuando digo oculta, no es ocultismo. Porque hay que diferenciar porque, como decía nuestro común conocido, cuando las palabras pierden el significado, ¿verdad? La gente termina por no entenderse. Entonces, uno de los principales, digamos, los principales pasos que hay que dar es hablar y decir las cosas por su nombre. Entonces, por eso digo, cuando decimos información oculta es que nos pertenece como especie, como seres humanos que somos, y, de alguna manera, subyace oculta por otros intereses y otros fines que son los que esa élite que tenemos ahí maneja y conoce, pero oculta y calla. Y el mundo que tenemos es precisamente porque ellos, digamos, que lo manejan y generan los estímulos suficientes para que nosotros proyectemos la realidad que ellos quieren. Es decir, el mundo no es una prisión. Esto a veces es uno de los choques conscientes que hay que hacer. Muchos comentarios que leo en el blog y fuera del blog, ¿no? Que la Tierra, el planeta, es una prisión. No, en absoluto. La prisión está en la cabeza de cada uno. Y la libertad y la manera de liberarnos empieza por uno mismo y luego se puede extrapolar ya a lo que es el mundo en general. Pero, digamos que esa información que es la que estamos divulgando desde hace siete años, vamos ya para ocho, es la que estamos dando a conocer para que llegue a quien debe de llegar. Porque, lamentablemente, no llegará a todo el mundo porque realmente es una trama muy compleja la que esta élite, este gobierno en la sombra, por así decirlo, estos demonios, porque me vas a oír a lo largo del programa decir la palabra demonios. Luego te preguntaré quiénes son. Son los que están detrás. Vale, ¿y cómo lo hacéis? O sea, yo he visto unos documentales además de muy buena calidad y ahí hay edición detrás, hay edición, hay trabajo de, vamos, de absolutamente todo. O sea, estos documentales que los hacéis vosotros, ¿nadie cobra nada? ¿Los hacéis...? Sí, concretamente, exactamente. Mira, detrás de lo aparente, ya te digo, somos en ese sentido muy filántropos. Nuestro trabajo, no cobramos nada. De hecho, ya sabes que estoy aquí, me he desplazado desde mi casa. No cobro nada, al revés. Agradezco la oportunidad, que en este caso represento yo por la cercanía a Barcelona, pero si esta misma oportunidad sea en Argentina, otro compañero, otra compañera iría. Si fuera en México, otro compañero, otra compañera iría. Y, de alguna manera, en este momento morfeo, por así decirlo, como esa figura arquetípica, en el momento oportuno lo represento yo, en Argentina lo representaría otra persona, y en otro lado sería... ¿Lo representaría? ¿Él nunca sale? No. ¿Por alguna razón concreta o...? No, porque no es el momento en que él, digamos, por la criticidad un poco del momento y del proceso, en el propósito y la intención que nos mueve, él no es una cara visible. Entonces, él atender esta llamada, yo sé, porque él me lo comentó al principio de contactar, que ya al principio del comienzo, tú ya le contactaste, y si no recuerda mal, él me dijo, y además lo reitero aquí, que en ese momento el blog estaba empezando, estaba, como así diciendo, en pañales, ¿no? Sí, sí. Entonces no habían caras representativas para poder hacer el trabajo de comunicar, que es el caso que hoy sí que nos mueve y nos trae aquí. Vamos a ver ahora esa pregunta, pero quería terminar con, digamos, ¿hacéis los documentales? ¿Tenéis un canal? Creo, he visto por ahí un canal de televisión, con un plató con cara y ojos. ¿Este plató dónde está? ¿En España o en Argentina? Bien, te comento, nosotros iniciamos en función de cómo el propósito y la intención que nos mueve. Te voy a definir y ahora te explico un poco lo importante de cómo llegamos hasta ahí. El propósito y la intención que nos mueve, como te digo, la intención es difundir esta información oculta que llegará a quien deba de llegar. Y el propósito que tiene expandir esta información oculta es el de mover conciencia. Y es el de expandir la conciencia. Cuantos más sean, mejor, porque de alguna manera estaremos dispuestos no a cambiar el mundo, porque ese es uno de los errores, cambiar. Lo que hay es que crear. O sea, cambiar y entrar con las normas de la cábala y del sionismo judío, es darte de bruces contra la puerta de la iglesia. Entonces, quiero decir, esto es una metáfora. Hay que, de alguna manera, revertir la situación y lo que tenemos es que empezar a crear para que las leyes, las reglas, sean las que nosotros queremos hacer en una nueva humanidad, que es el propósito y el proyecto que como colectivo nos une y nos lleva, pues, en cada momento y según el avance y el estado de conciencia del blog, cómo va creciendo. Ya te he dicho que antes, por ejemplo, empezó Morfeo Soro, no era el momento y él no puede, en ese instante, no estaba preparado para hacer esta entrevista, aunque yo soy en este momento, cargo en mi espalda la responsabilidad de tener a todo un colectivo, que ya te digo, hemos hecho 10 millones de visitas en el blog, y nos induce, por ejemplo, a aprovechar oportunidades como fue la de la televisión. Las dos primeras temporadas fueron en Loja, en un plató, de una televisión de allí, aprovechando la iniciativa que tuvieron unos compañeros de explotar esta vía. Entonces, claro, cuando surgen estas oportunidades... Hay que aprovecharlas. Hay que aprovecharlas. Entonces, ni somos profesionales de los medios de comunicación, ni somos periodistas, ni somos actores, ni somos nada. Es decir... Está muy bien esos programas. Claro. Pero las dos personas que... Yo te vi en ese programa, no te vi a ti. Te vi en algunos vídeos que habías grabado y que habían editado, creo. Pero las dos personas estas, eran gente de, bueno, pues, gente como tú, gente de Granada, de Loja, ¿no? Sí. Sí, activistas sociales y tal, ¿no? Mentes inquietas también, que tuvieron esa decisión de dar el paso y, bueno, empezar con un proyecto, ya te digo, sin experiencia. Vale. Y entonces, bueno, y en cuanto a los documentales también, pues, supongo que tenéis gente dentro del sector audiovisual que os hace la edición, porque... No, en absoluto. Nosotros, exactamente, DDLA es un blog y un propósito, ya te digo, sin ánimo de lucro. No nos mueve el dinero, en absoluto. No porque no nos haga falta, todo lo contrario. Pero hay gente, en este caso, lo digo porque quien entra en el blog, verá que hay un botoncito que pone donar. Donar es simplemente porque hay gente que lo que recibe gratuitamente quiere tener una manera de corresponder. Y hay quien no puede hacer otra cosa más que hacer, oye, pues mira, un donativo de lo que sea. Aún así, se malvive de lo que es el... Era mi siguiente pregunta, José. ¿Qué os mueve? ¿Qué os mueve la difusión? ¿Por qué estáis haciendo esto? O sea, esto tiene un trabajo, tiene un coste y tiene, además te haces enemigos, ya si nos da tiempo lo hablaremos luego, también y tal. Realmente, con la mano en el corazón, ¿qué os mueve? ¿Dejar esto mejor? ¿Despertar a algunos? Oye, pues salir por la tele o no sé exactamente. Mira, lo que nos mueve, como te digo, es la intención y el propósito de expandir lo que es la conciencia. Cuando cada uno, digamos, trabaja en el blog, que es nuestra piedra angular y es nuestro proyecto, trabaja en estos casi ocho años, te puedo decir que hay más de mil artículos publicados, o sea, pero, ¿cómo te digo?, puntualmente. O sea, en este caso, el mérito de Morfeo de Gea en su propósito y su intención de llevar a cabo ese propósito, que es algo mayor, como es crear esa humanidad. Esa humanidad futura, a ver, suena muy bonito, muy rimbombante, ¿no? Pero esto es un proyecto que pedagógicamente tiene su fase, tiene sus secuencias, ¿no? Entonces, cada uno trabaja, trabaja en su quinto camino, que es, digamos, el de la cinta de Moebius, y es el que nos caracteriza como una de las logias, o la primera logia, por así decirlo, de Internet, que se encarga un poco de difundir esta información para que con estas herramientas, como puede ser la televisión, los programas de radio que hemos hecho ahora mismo, hemos tenido un programa en Argentina, hemos tenido otro en Radio Pego, ahora mismo aquí en Barcelona, con Xavi y Rome, es una población pequeña, pero también están, digamos, llevando esa radio de onda arciana adelante, al final esta información, ya te digo, llega quien le debe de llegar, o sea, no nos mueve tampoco llegar a millones, ¿no? Porque a veces, cuando llegas a escenarios más grandes... Cambian las cosas. Cambian las cosas, entonces tu discurso puede ser... Puede ser, como te diría, pueden sesgarlo, y en ese sentido, un universo puede costarnos por un paso en falso. Vale, te preguntaría una cuestión que sería doble casi, ¿no? Por una parte me he quedado aquí con lo de la primera logia en Internet, te pediría que me lo explicaras un poco, que es para ti una logia, y una logia la primera por Internet, y de la mano, digamos, que de dónde os llega esa información. Correcto. Termino de responderte a la pregunta anterior, que es el tema de la edición. Mira, desde Leal, en el proyecto, y cada una de las herramientas que utiliza, aprendemos. Aquí no tenemos más remedio que utilizar prueba y ensayo. O sea, que prueba y error es lo que nos caracteriza. Entonces, nosotros mismos hemos aprendido a utilizar los programas informáticos con remedios caseros, cada uno en su ordenador y desde su casa, ni nos patrocina Venezuela, ni Putin, como hemos oído por ahí, ni nada. O sea, cada uno con sus medios y todo a pulmón, con muchas horas de dedicación y una voluntad de titanes, es lo que nos hace que podamos estar haciendo las películas que has visto, por ejemplo, la del diario de Adolf, por ejemplo, es increíble porque ahí hemos tratado de narrar en forma de cuento lo que realmente no podemos pagar con actores y escenarios, ¿no? Claro. O sea, ahí hemos tenido que buscar la creatividad, proyectar la imaginación, ¿no? Porque a veces esto no es sencillo de hacer porque se confunde con la ilusión. Luego, si quieres, hablaremos de todo esto, ¿no? Pero el caso es que en este sentido, por ejemplo, herramientas que tiene la cábala, como puede ser YouTube, se utilizan para sodomizar, para enfermar las cabezas de los que están, pues bueno, visualizando vídeos y contenidos para que totalmente, digamos, que el somnífero se acabe más fuerte, ¿no? Entonces, siempre intentan ponernos trabas con imágenes que tienen copyright o lo que sea, ¿no? Entonces, una manera de vencer la censura es ingeniárnosla, ¿no? Entonces, cuando todo esto de integramos te lleva a conocer herramientas que te permiten hacer o tener esas posibilidades. Y con el tiempo después, bueno, el tiempo que le quitamos a la familia, el tiempo que le quitamos a los hobbies, el tiempo que le quitamos al sueño, el tiempo que le quitamos al tiempo, es cuando realmente empezamos a trabajar y hacer en conjunto y en grupo, cada uno, dentro de sus posibilidades, lo que mejor puede dar de sí. Y lo que hemos hecho, ya te digo, es con gente propia, medios propios y herramientas propias, a coste cero. Vale. Eso era el final de la otra pregunta. El final de la otra pregunta, sí. Bueno, la pregunta ahora importante era, ¿de dónde os llega esta información? Esta información que he visto, que en algunos casos es información muy profunda, y me consta que no está a la mano de cualquiera. Efectivamente. ¿De dónde os llega? Mira, la información viene de la formación de una persona, que es en este caso Morfeo de Gea, que es el webmaster del blog Ela Masterdamo, de esta logia de internet que me preguntabas. Y él ha estado, lleva 40 años de estudio y formado en distintas, digamos, órdenes iniciáticas, sin pertenecer a ninguna en concreto, pero por ejemplo, sí que tuvo, eso está, cualquiera lo puede leer en el blog, él estuvo formado por una gran maestra de la Orden Rosa Cruz, que era familiar suya, y llegó a tener, la Orden Rosa Cruz creo que tiene 12 grados, más 3, bueno, no recuerdo, no tiene que ver nada con la masonería, el orden de grados es distinto. Pero como gran maestre que era, esta familiar lo instruyó a él en las temáticas de lo que es, digamos, los misterios de esta orden. Esta gran maestra, no solamente estos son los grados vistos, pero es grado illuminati 66 oculto. Hay unos grados ocultos que no son los que trascienden, no los que se conocen, pero existen tanto en la Orden Rosa Cruz como puede existir en la masonería. Vale, ha sido decir la palabra illuminati, más su y un su, una cosa así, y me imagino que mucha gente también, ¿no? Sí, la palabra illuminati primero está dergiversada. Esto sí, tú quieres un día, podemos hablar largo y tendido, porque es un tema que abarcaría este rato y el de después. A ver, se puede ser illuminati desde el conocimiento y se puede ser illuminati desde la sangre. Las familias que gobiernan son illuminati de sangre porque vienen desde familias de familias de familias de familias. Y el illuminati por conocimiento es el que expande su conciencia y de alguna manera llega, como te diría, a desarrollar capacidades y habilidades que todos las tenemos, pero que bien utilizadas, están enfocadas, digamos, a fines benéficos, que por así decirlo, ya trascienden a un poquito más de lo que es el plano material. Pero estos illuminati, digamos, por vocación y estos illuminati por ADN, van juntos a las reuniones, ¿tienen objetivos comunes? No, normalmente no, porque los objetivos son distintos. El illuminati de sangre está, digamos, que dominado por unas energías, que son las energías de las bajas frecuencias, como te diría, utilizan mucho lo que son los sacrificios, y a raíz de ahí, ya te digo, este tipo de illuminati tiene un propósito y un objetivo que está dirigido y dominado por la segunda línea de conocimiento que se entrega a la historia de la humanidad, que es la que le da, digamos, que la Kábala, es el nombre, pues el algoritmo de cómo se maneja la realidad subjetiva, y es lo que le entrega Jehová Yahvé a Moisés, supuestamente en el monte Sinaí. Anteriormente, hay una primera línea de conocimiento, que es la que se entrega a la historia de la humanidad, que es, digamos, Wotan, como un sujeto representativo de una raza, es la que le entrega a, digamos, a la humanidad que empieza a poblar este planeta. O sea, a ver, es que nos creemos que prácticamente la historia de la humanidad viene de la época de Jesucristo para acá, pero no somos conocedores de realmente la edad propia de la Tierra. O sea, eso no se puede saber, porque desconocemos, por ejemplo, cuántas veces pueden haber existido, como te diría, glaciaciones que hayan... Que es a la próxima, de la historia de la Tierra, pero que es a la próxima. Vale. Vale, o sea, digamos que iluminatismo bueno e iluminatismo malo. Y iluminatismo malo. Bueno, el bueno y malo no deja de ser... Servicio a los demás, servicio a sí mismo. Yo le diría una etiqueta. Una etiqueta de lo que gusta y lo que disgusta. Ya. Yo... Bueno, para mí, que hagan sacrificio no es bueno. Es que ahí está el matiz. Hay humanos y hay demonios. Y es lo que cuesta de ver. El humano, o sea... ¿Dentro de los iluminatis te refieres? Sí, sí. Dentro de los iluminatis me refiero a los que son... A los que son normalmente... Los que son de sangre son los que persiguen los fines que tenemos aquí. Los fines, digamos, del dominio. La adopción de la adopción. Todo esto que tú ya conoces y has tratado con otras gentes en tu espacio. Estos son los de sangre. Tienen ellos, digamos, se utilizan y emplean esta segunda línea de conocimiento. ¿Vale? Que no deja de ser esa... Esa segunda línea de conocimiento no deja de ser la primera, solo que aplicada para unos intereses particulares. Particulares. Donde te manejan, te dirigen, te exprimen, porque no dejamos de ser, como decía la propia película, más que baterías, que somos generadores de energía, que, digamos, somos el alimento de los que existen y no vemos. Caramba, a veces, quiero decirte, el ojo humano tiene un margen de frecuencias, ¿no? Pero ignoramos que fuera de ese margen de frecuencias, de ese abanico, hay cosas que percibimos y no vemos. Por ejemplo, los rayos ultravioleta existen y no se ven. O la electricidad. Tú puedes percibir los efectos de la electricidad, pero nadie ha visto la electricidad. O las ondas de los teléfonos móviles. O sea, que con un inalámbrico tú estés hablando con Estados Unidos y dices, bueno, esto va por ondas, pero bueno, ¿dónde está la magia? Entonces, bueno, te vengo a decir... Vale, esos son los malos. ¿Y los buenos, cuál es su objetivo? Y los buenos es hacer ese despertar desde la conciencia. Porque ese despertar se confunde en ocasiones, lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en el seguimiento y en el crecimiento del blog. Hay mucha gente que intelectualiza, utiliza mucho, a ver, como te decía, el centro intelectual, pero de ahí no pasan. Entonces, cuando tú conoces y sabes, pero no accionas, realmente sigues en el juego de estar cediendo tu energía a los propósitos y los fines de los demonios. Esos demonios, ya te digo, son como tú y como yo, son personas, pero están vacíos. No tienen empatía. Son los que le llaman daños colaterales a los muertos de las guerras de un país que invaden a una, no sé, a un sacrificio, a una masacre que puedan hacer para... Conozco a algunos. Exactamente. Bueno, entramos en materia ahora un poquito porque después de conoceros de qué hacéis y, bueno, luego al final me comentas a ver qué proyectos tenéis, etcétera, ¿no? Pero ahora entraría un poco en materia de las cosas que decir que son muy profundas. Antes te quería hacer un matiz. Has empezado a hablar sobre el diario de Adolf. Adolf, ¿vale? Sé que tenéis una visión que no es la generalizada, digamos, referente al asunto, pues, bueno, el asunto de la Segunda Guerra Mundial. Es posible que la Segunda Guerra Mundial, bueno, que todas las guerras te las cuenta el vencedor, no te las cuenta el vencido, o no sé quién venció ahí exactamente. Pero, claro, esto hace que a lo mejor para algunas personas digan, ostras, pero estos están haciendo una especie de, no sé, una especie de nueva versión de Hitler o que lo están, digamos, están hablando de él como que no era tan mala persona, cuando es un dogma, es lo peor, Hitler era el demonio, ¿no? Entonces, esto, os habréis encontrado que habrá mucha gente que choque con vosotros en este tema, ¿no? Totalmente. Y es cierto, pero la verdad, en mi participación dentro de lo que fue este documental, esta película, te puedo decir que va a resultar una burrada, pero me da igual, es un choque. He visto a un Hitler desde la humanidad, y cuando empiezas a buscar información que es la que callan y no es la que muestran, entonces dices, caramba. Por algo es, ¿no? Por algo es. Claro. Pero es que aparte, cuando intentas investigar y ves que hay una ley que protege una verdad, entonces el cuerpo te chirría y de verdad empiezas a ver algo incómodo, pero cuando empiezas a ver, ¿cómo te digo? Esto es el camino del buscador, que es prácticamente de lo que hacemos en el blog. O sea, buscar y buscar para encontrar, no puede ser eternamente un buscador, porque si no, al final entras en recurrencias y en bucles que no se acaban. Entonces empiezas a ver que a nosotros, primero, la figura de Hitler desde la humanidad, Hitler no fue un santo, vamos a ver, eso está claro. Pero eso no quiere decir que los que ganaron fueran santos, o sea, porque realmente fueron tan genocidas como el que más. O sea, a Stalin, por ejemplo, se le atribuye la historia más de 20 millones de muertos a su espalda. Y realmente de esto no se dice nada, ahí tiene ciudades, plazas, estatuas, y es, no sé, es un héroe, uno de los ganadores. Pero es que, quiero decirte, Churchill no deja de ser también otro demonio, además instruido por la Golden Dawn, que es otra de las, ¿cómo te diría?, de las instituciones que también trabajan este tipo de mentes para formar a verdaderos demonios, y las bombas de DED, por ejemplo, donde mueren miles de, o sea, pero de verdad es que... Civiles. Civiles. Y muchas de las fotos que se ven en los campos de concentración, o de apilamientos de gente, no son de campos de concentración, son alemanes que murieron en los bombardeos, vamos, con bombas de fósforo, es decir, arder prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, cuando empiezas a ver esto y empiezas a descubrir que, por ejemplo, dices, caramba, ¿cómo puede ser que alguien que quiere dominar el mundo, cuando conquista Polonia, cuando conquista Francia, cuando conquista Bélgica, Suiza no la toca? O sea, tú llegas a la caja de caudales del mundo... Y no la toca. Y no la toca. O sea, dos guerras mundiales que han pasado por el centro de Europa, han hecho así, han bordeado y han continuado para la... Curioso, ¿por qué? ¿Por qué eso? Es que eso da para mucha materia. Eso tiene que ver, a ver, porque hay otros intereses, hay otros intereses que son los que realmente están por encima de ellos. A ver, aquí, a ver, los presidentes de los gobiernos, hay que tener claro que no los pone y los quita la gente, sino que prácticamente ya vienen inducidos para que sean votados, pero alguien los pone. Entonces, la época de Hitler fue un momento muy particular de la historia de la humanidad donde él se entromete en un juego que estaba preparado para que, digamos, que dentro, ¿cómo te diría?, de la misma moneda había una cara que era el comunismo y la otra cara que era el capitalismo. Esa gran guerra y esa gran rivalidad siempre ha existido. Entonces, cuando surge Hitler, surge porque realmente él es un muro de contención. O sea, lo que fue Alemania entre la Unión Soviética y el resto de Europa, porque está, digamos, que de alguna manera dominada por el Reino Unido y por el primo de Zumosor, que es Estados Unidos, el muro de contención era Alemania. Pero es que ese muro de contención también ha sido Irak, entre suníes y chiitas, y al final, cuando caen al final, viene la marimorena. Pero es que ese muro de contención también te lo encuentras en la línea de Gaddafi, donde realmente, Gaddafi ya lo digo, si conmigo acaban, realmente vais a tener aquí a 500.000 esperando para salir de África y entrar en Europa. O sea, realmente son momentos puntuales en la historia que suceden y son circunstancias que luego son irrepetibles. Por eso quiero decir que la imagen de lo que ves es que el nacionalsocialismo que surge en el año 33 y las circunstancias que se dan no tienen por qué ser las mismas que tenemos ahora actualmente. Y ese nacionalsocialismo que funcionó en una Alemania totalmente deprimida con una república de Weimar que estaba totalmente... Tenía Alemania, digamos que pateada la dignidad por el Tratado de Versalles. Fíjate que incluso Alemania, los costes de la Primera Guerra Mundial los ha terminado de bajar en 2010. Entonces, claro, eso realmente te deja totalmente perplejo. Luego dices, caramba, ¿cómo puede ser que alguien que es un carnicero permita que 300.000 tíos en Dunkerque se monten en barcos y se vayan al Reino Unido sabiendo que otra vez armados es un grupo, o sea, es un ejército que vuelve otra vez para Europa, ¿no? O sea, tendría que estar encantado un tío haciendo ahí el disparo, vamos, en las playas. Bueno, de hecho, una cosa común quizá de la época en la que Hitler se levantó y ahora es que muchos, por lo menos yo, creo que todo esto, todo el daño que hay en el mundo digamos, gran parte de él se lo debemos al sionismo. Entonces, bueno, quizá este señor dijo lo mismo en su momento. Dijo, cuidado, que Alemania está total y absolutamente subyugada a estos poderes. Me consta que incluso Israel declaró la guerra a Alemania antes que tal. Entonces, bueno, en ese sentido, bueno, pues igual era alguien, pues a lo mejor, evidentemente está hablando de la distancia, pues como tú, como yo, que estamos diciendo, señores, lo que subyace ahí detrás, gran parte es, por parte de unos señores que no tienen ninguna empatía, que se llama sionismo o, bueno, ahí viene. Sí, correcto. Mira, nosotros, lo que yo te puedo decir, que hay una etapa importante que es aplicable a día de hoy desde el punto de vista económico. A mí, lo que sucedió en Alemania y lo que pude trabajar y aprender mientras preparamos este documental es que entre el 33 y el 39, Alemania estaba totalmente destrozada. O sea, ya te digo, la inflación estaba desbordada. Había, pues yo que sé, un índice de parados exageradísimo. La gente no podía comer, ¿no? Y realmente llega alguien que dice, oye, el oro me lo han expoliado. No tengo nada, como no tengo oro, no me cuesta nada desprenderme de él. Con lo cual, tengo que darle al intelecto y pensar cómo saco a mi pueblo adelante. Entonces, él aplica, de verdad, aplica una política socialista, que es trabajar para el pueblo y que el pueblo empiece, digamos que, a generar ahí como un egregor, pues una energía, que lo que hace es que al final el pueblo se una y entre todos saquen a Alemania adelante. Y él opta por salirse del patrón oro, que era el que gobierna el sionismo de la cábala, y opta por el patrón económico de lo que es el patrón trabajo y el trueque. Es decir, ¿qué es lo que tengo? Tengo industrias, tengo un potencial industrial que ha sido de los más grandes del mundo, o sea, sus industrias siguen teniendo, y él lo que busca es, de alguna manera, salirse de ese patrón y empezar con el suyo, que es el trabajo y el trueque. Lo que yo produzco lo cambio con los países de al lado. Pues con uno cambio aceite, con otros cambio naranjas, con otros cernos y tal, y yo entrego, pues de lo que soy bueno, pues Mercedes, BBV o lo que sea, y tecnología. Entonces esto, claro, empieza, digamos que a partir de ahí, él dice, y ahora lo que voy a hacer es, en mi política económica, cada proyecto que yo tenga que acometer, voy a crear mi propia moneda, y mi propio Right Bank. Entonces, cada carretera y cada kilómetro de los 12.000 que se hacen, lo que se hace es generando el dinero para pagar a los obreros que están trabajando en esa carretera. ¿Que la carretera generaba el dinero? Claro, la carretera como infraestructura y como un bien, lo que estás haciendo es crear tu dinero para pagar, o sea, no puedes tampoco darle a la máquina de los billetes y... Como hacen otros. Como hacen otros. Entonces, él lo que hace es crear el dinero suficiente, no el que deseas, el suficiente, para que esa infraestructura y esa carretera que se va haciendo se vaya pagando. Pero lo mismo con las 400 y pico mil de billetes que hay. Aquí le ponemos peaje. ¿Cuánto has pagado de Valencia, Marcelo? 31 euros. 31 euros. 31 euros más 6 y pico, más 3 o 4. Por dos. Por dos. Claro, exacto. Exactamente. Entonces él, esto empieza, Alemania empieza, porque claro, tú fíjate que el dinero no se evapora, el dinero no se volatiliza, o sea, no es como el café que te tomas, que alguien sigue recogiendo y recolectando granos de café para seguir haciendo café, sino que el dinero simplemente cambia de manos, cambia de bolsillos, o están los bancos, pero siempre está en circulación, ¿no? Eso lo podemos ver ahora con el desgraciado sistema capitalista y el sistema financiero y especulador que es el cáncer de la humanidad, ¿no? Yo siempre hago una cosa, me vas a permitir, a ver si tengo suerte y saco uno de los buenos, sí. Me saco un billete de las conferencias y digo, ¿qué pone aquí? Fíjate lo que pone. 5. Pone 50. Sí. Y 50, pone 50. Y la firma de un infutado que está aquí y ya está. O sea, estos son 50 si tú te crees que yo te doy 50. Y tú lo aceptas, yo lo acepto y ya está, me doy 50. Claro, claro. Pero mira, cuando tú generas ese dinero, ya te digo, la carretera está acabada y el dinero lo has producido y está en circulación. Ese dinero yo lo genero, por ejemplo, para que las autopistas sean gratuitas. Porque una vez que está creada la carretera hay que explotarla. De hecho, muchas de las autopistas de esos 200.000 kilómetros a día de hoy siguen existiendo. Entonces tú generas, digamos, que una riqueza y el dinero que tú creas en tu Reichbahn está amparado en las infraestructuras que tú haces. En algo sólido. Claro. Entonces, ¿qué es de las seis propuestas de paz que Hitler le propone a Churchill antes de empezar la guerra, cuando ve que Polonia cae enseguida, cae Francia, Churchill le admite la última propuesta. A condición de que Hitler, punto número uno, renunciara al patrón trabajo y el truque y volviera al patrón oro y admitiera las logias masónicas en Alemania. Esas son las condiciones. Claro, Hitler le dice que no tenemos nada que hablar. Entonces, a partir de ahí ya viene lo que vino y todos conocemos. Pero el hecho de hablar de esto de Hitler, a ver, no lo hablo desde el punto de vista del fanático. Lo quiero decir con absoluta objetividad. Estoy dando datos. Datos que cualquiera puede contrastar y cualquiera puede ver. Y estoy simplemente haciendo una reflexión y un análisis de lo que sucedió. Y es muy triste lo que tú has dicho antes también, de que tengamos una parte de la historia, porque uno puede hablar y estudiar sobre el imperio romano, sobre los cartaginenses, sobre tal, pero justamente, justo, sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial, y el famoso, o lo cuento, perdón, holocausto, siempre me confundo, bueno, pues que de eso no se pueda revisar la historia y que haya una ley que exactamente prohíba eso expresamente, bueno, a mí ya me chirría bastante. Hasta el punto que en países como Alemania hay, tienes a dos personas de 80 años que están en la cárcel por rebatirlo. La señora aquella que... Exactamente, no recuerdo ahora los nombres, pero sé que uno es abogado y otra señora que de 81 años que tiene sus argumentos. Vamos a ver, en primer momento, o sea, ¿dónde está, digamos, el límite de lo que tengo que decir o no tengo que decir? Pero sobre todo, el problema a, digamos, a limitarme qué es lo que debo de pensar. Bueno, yo ya lo tengo claro. Este vídeo automáticamente ya no lo podremos monetizar por lo que hemos dicho. Pero como a mí tampoco me mueve la cábala esa, no pasa nada. Exactamente. Pero, bueno, en definitiva es lo que te digo. Esta presentación no es desde un punto de vista del fanático, sino desde el punto de vista de quien tiene dudas. No, ni de un político tampoco, simplemente de un investigador. Y luego yo, te hago, Miguel, una reflexión y a todos los que nos están viendo. Piensa que cuando te dan una cifra de 4 millones en un campo de concentración, dices, eso es la población de Barcelona o de Madrid. O sea, a lo largo de esos cuadros, o sea, realmente, ¿qué estación tendrían que tener ahí? La de Sanz, se queda pequeña para... Vamos a ver, seamos un poquito lógicos, caramba. Pero es que luego, cuando vienes Juan Pablo II a este campo de concentración, te encuentras con que la placa de 4 millones la quitan y ponen otra que pone más de 1 millón y medio. O sea, vamos a ver, la cifra sigue siendo 6, pero me lo bajas de 4, me lo bajas aquí a 3, ¿dónde están los 3 del camino? O sea, no me parece sensible jugar así. Y te hablo desde el punto de vista humano, que es a mí lo que mueve. ¿Por qué digo Hitler desde un punto de vista humano? Mira, sencillamente porque viendo los vídeos que puedes ver, y están en YouTube, o sea, que luego te avisan de que las imágenes pueden ir, pero bueno, pero si es que es un desfile de la gente abalanzándose del amor que tenían a su Führer. O sea, es que es impresionante ver cómo un hombre va. 80% o 90% de votación tuvo en Austria, ¿no? En las segundas elecciones... No, no, en las segundas elecciones que gana en Alemania, él tiene prácticamente, no te voy a decir el 99% que algunos dicen, pero sí el 90%, pero es que el 90%... Eso no suele darse. Claro, pero el 90% de la población que les vota incluye también a los judíos que vivían en Alemania. ¡Ostras! Eso sí que... Es que es un detalle importante que no se cae. Ese 90% incluye a los judíos, pero es que en la Wehrmacht había 130.000 judíos luchando por Alemania. Pero es que en el Estado Mayor de Hitler también tenía dos mariscales que eran judíos. O sea, de estos datos que te doy, cualquiera que tire los puede encontrar. Ahora irán y los borrarán, a lo mejor. Pero lo que te digo, lo digo con conocimiento de causa porque hemos buscado mucho. Pero mira, es más, hasta dónde tendría confianza de dónde iba, que sus discursos, sus mítines, su deambular en cada una de las ceremonias que iba por las ciudades, él iba en coche descapotable. O sea, estaba expuesta a cualquier francotirador. Fíjate que ahora mismo la cabalas, todo lo contrario, van en coches tapados, o sea, que realmente cubiertos ya con cristales de antibalas. Él no tenía miedo. O sea, ¿por qué? Porque la población adoraba... Tengo que decirlo así, pero es que cualquiera lo mira en los vídeos desde el punto de vista que lo digo. Insisto, no desde el fanático, sino desde el punto de vista objetivo. No, no, está claro. Bueno, vamos a irnos un poco más atrás. Sí, pues hemos ido un poco de malas, ¿no? No, no, está bien, está bien. O sea, esa es la parte de, digamos, de la política y de la sociedad que nosotros nos ha tratado vivir. O sea, yo tengo algunos amigos alemanes y me cuentan esto. O sea, me cuentan que en el colegio ellos estuvieron tres años estudiando la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú te acuerdas cuánto hablamos tú y yo en el colegio? Me parece que sería una tarde y de pasada hablaríamos de la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen tres años, claro, entonces no les hablo de cierto tema porque tienen una programación que... De hecho, me llegó a decir, oye, es de mala educación hablar del holocausto. Digo, pues nada, usted perdone, ya no hablaremos más. Con alemanes no hablaré más. Bueno, vayamos un poco más allá porque me interesa mucho, José, la visión que tenéis de las cosas que cuestan de entender. Como por ejemplo, ¿qué te digo yo? ¿Cómo crees tú que empezó esto? Vamos a ir con preguntas así quizá para no, porque si no se nos vamos mucho, porque tú que no callas y yo que tampoco. No, pero quiero decir, ¿cómo se empezó? ¿Cómo se creó el universo? O sea, ¿tú crees en el Big Bang, en el Dios creador? Por favor, vamos por ahí haciendo un poco un pequeño zoom. Bueno, es largo, ¿eh? O sea que trata de ser sintético. Titular y subtitular. Mira, a ver, lo que te estoy comentando, nuestros antiguos y originarios, digamos, humanos, esto con la primera línea de conocimiento, que es la que te digo, que es la que se entrega a esa humanidad... Pero yo hablo ahora de mucho antes, ¿eh? De mucho antes. O sea, digamos, de la creación, de cómo se hizo esta bola que se llama mundo y esta otra... Mira, la creación en primer lugar, no existe un Big Bang. No existe un Big Bang. No. Existe una gran proyección, ¿vale? O sea, un Big Crunch, si lo quieres llamar así, es una gran proyección. A ver, cuando hablas de Big Bang parece una explosión donde todo sale por ahí, cada partícula sale a su aire. Cuando se produce esto, digamos, ese momento, lo que hace es que cada elemento que funciona en el cosmos, cuando hablo de cosmos, hablo de lo conocido y lo desconocido, ¿vale? Te puedo hablar de 35 universos, es que esto, claro, es que es muy complejo hablar de cosmogénesis en tan poco tiempo, es que puedo dar datos... Bueno, era solamente unos apuntes de cada cosa. Sí, a ver, hay tres octavas, digamos, que el verbo realmente, como bien dices, es un poco la manera de crear, en principio fue la oscuridad, ¿vale? Luego se crea la materia. Esto se mueve en torno a una serie de octavas que son una serie de propósitos. Estas octavas, a ver, explicarlo... Se crea la materia, pero ahí voy un poco... Se crea... Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Correcto. Pero, ¿quién crea la materia? Se crea la materia a partir, como te diría, el universo en realidad, como dice el Kivalion, es consciencia y energía. Me explico. Lo que no es consciencia es energía. La materia que tenemos es energía vibrando a distintas frecuencias. La materia que es muy densa tiene una manera, o sea, una frecuencia a la que vibra, digamos, muy baja. Y la luz, que sería, digamos, lo contrario a la materia, vive a una frecuencia altísima. Entonces, entre medias está, pues, todo tipo de materia, que puede ser la que somos nosotros, nuestro cuerpo humano, como puede ser la propia luz, ¿no? Pero la propia luz me refiero no a la luz eléctrica, sino me refiero a la luz como la llamada energía del verdadero amor. El amor no es una cuestión afectiva y cariosa. O sea, es que, claro, esto para llegar, lo que te cuento, es un proceso largo. Es hablar de materia profunda. De materia profunda. Entonces, a ver, si hay Dios o no, primero, defíneme qué es Dios para ti. Claro. O sea, Dios para mí no es... ¿Programador? ¿Un programador? Es energía. Es energía, es consciencia, o sea, es energía consciente de sí misma. A ver, cuando esto sucede, a ver, lo que es cada... Fíjate que nuestra palabra, de nuestra especie, de nuestra raza, es ser humano. Aquí hago un distingo. Ser es una cosa y humano es otra. El ser es nuestra partícula eterna, divina, es ese elixir de la vida, la eterna juventud. O sea, el ser es una partícula, esa partícula de, llámalo de, nosotros lo llamamos el do, por ser la primera nota, el origen de todo, ¿no? El do, le llamamos el... Porque José Jesús Cristo le llamaba la fuente, ¿no? O también le llamaba el padre, ¿no? Entonces, esto, digamos, es, como te digo, es información consciente de sí misma. Y está, digamos que en un momento todo, como concentrado en un citerio. Este citerio, cuando, digamos que, coge la suficiente energía, tiene una especie, como se llaman, de compresores, que es lo que genera, en esa explosión, lo que genera son universos. Y esos universos, cada partícula, que en ellos figura, está totalmente localizada. Todo lo que se mueve en lo que conocemos, meteoritos, planetas, asteroides, estrellas, todo esto está perfectamente localizado. Ordenado. Está totalmente ordenado. Claro, es que esto, vamos a ver, esto es romper con la física, es entrar. Ahora lo podemos decir porque ya hablas de cuántica y dices, bueno, ya hay un campo que ya, de alguna manera, ya empieza a analizar estas cosas. Vale, siga a la siguiente pregunta porque, claro, es que es normal que la pregunta que te he hecho tiene tela. Vamos a la siguiente. Bueno, esta Tierra se va formando, más o menos, ¿quién viene primero? ¿Quiénes llegan aquí primero? Bien, este sistema, le llamamos, nuestro sistema, en lo que son, la Orden de Trabajos, lo llamamos Rahuac. Tiene los planetas, tiene... Rahuac. Sí, tiene otros nombres de planetas, pero son los mismos. Entonces, en realidad, cada orden de planetas... Hablado de la Tierra en sí, ¿quién es otro? Sí, son dos, ¿vale? Entonces, la Tierra lo que es, como te diría, es, originariamente es como un reservorio de especies de todo el universo, de este y de otros universos. Un zoo que alguien ha programado para como mantener... Exactamente. Para mantener... Y dentro de ese zoo, ya te digo, la propia creación... Perdón, ¿por eso la Tierra es un planeta especial o no tiene nada que es especial? Yo, mira, el término de especial es una palabra muy delicada. Vale, vale, vale. Es, como te diría, es la Tierra... Es que todos los planetas tienen, o sea, tienen una función y tienen una operatividad dentro de lo que es un gran sistema. O sea, nada está pululando por ahí porque sí... Pero los que tienen millones de razas y de estilos de vida distintos, supongo que tendrán una escala un poco superior, ¿no? Hay de todo. Hay desde razas que están más evolucionadas que la nuestra, como pueden ser, por ejemplo, te hablo de los antiguos, te puedo hablar los que todos hemos oído hablar de los Anunnaki. Y, o sea, te vengo a decir que hay otros, yo que sé, están los grises, están los reptilianos, vamos a ver. Hay una serie de razas que están aquí, perviven aquí, solo que tú realmente por su apariencia no los notas. Otros están ocultos en el mundo intraterreno, por ejemplo. Entonces, te vengo a decir que no estamos solos en el universo. Entonces, esto contradice ya lo que es la historia que cuenta la religión. Entonces, esto ya es contradecirlo, ya es romper con un tipo de, digamos, ya no es ni un arquetipo. Ahí estamos hablando ya de un paradigma que es la religión. Una manera de cómo controlar, dirigir y gobernar a base de todos esos arquetipos que luego crea la religión. Bueno, la religión es que se han reescrito. Otras sí te hablan de los dioses que vinieron del cielo y tal, ¿no? Exacto, pero es que esa manera de relatar es cómo puedes describir tú algo que no has visto o desconoces. Entonces, cuando te hablan de carros en el cielo, bueno, pues hombre, si tú crees en que hay... Vamos a ver, a mí, a veces me resulta chocante que haya gente que admita, no tenga dudas, de la existencia de su Dios, que estamos nosotros y entre medias no hay nada. O sea, en medio del infinito y de lo eterno, solamente está Dios y nosotros. No hay nada más. Bueno, ahí están los intermediarios, a nivel de religión están los intermediarios. Y los intermediarios, claro, exactamente. El Papa, los otros. Ese es uno de los puntos que nosotros buscamos dentro de Delea, es que cada uno cristalice. Cuando tú cristalizas, digamos, tu unión como cuerpo físico para deambular por este espacio, nosotros llamamos la Tierra, ¿no? Un espacio matricial de 16 realidades posibles, ¿no? De esas 16, siempre una es la que tú eliges de presente en cada... Bueno... ¡Guau! Entro con Jardín un poco, perdona. Sí, sí, no, no, interesante. Entonces, bueno, lo que te vengo a decir es que... 16 realidades. O sea, yo podía hacer 16 cosas a la vez y cada uno me llevaría a un destino. Esto lo explica muy bien la cuántica. Vale, vale. Y nosotros también, de alguna manera, lo podemos explicar a nuestra manera. A ver cómo tirar puento. En cada ecuación de elección de nuestra vida, en cada momento, tenemos hasta un máximo de 16 posibilidades. 16, no 35, ni tan 16. No, en este caso sí. El nuestro es porque viene de un espacio matricial que llamamos 4x4, donde un 4 se compone de las 3 dimensiones, más una cuarta que es el tiempo. Entonces, bueno, con esto te vengo a decir que la cuántica, si me remito a ella, te dice que si tú, por ejemplo, hay para comer, tienes tres platos y estás, oye, este sí, este no, por el que te decantas es tu realidad. Pero los otros, por los que no sabes si decantar o no, es como si tú tuvieras un desdoblamiento. Entonces, paralelamente a ti, existe una realidad paralela donde tú realmente ese plato que rechazas pero no sabes si sí o si no, lo estás también tomando. Pues esto pasa con cada uno de los habitantes del planeta, pero esto pasa en lo más sencillo y tonto como puede ser, a lo mejor, esta elección que te digo, o la más trascendente que puede ser, yo que sé, invadó un país o no invadó un país, ¿vale? O sea, esto siempre existe a nivel individual y existe a nivel colectivo. Cuando existe a nivel colectivo es cuando ya empezamos a hablar de consciencia y de inconsciencia, ¿vale? La consciencia final es lo que nosotros intentamos mover para que determinadas cosas no sucedan porque lo vamos a impedir y vamos a proyectar la realidad que no es la que los que nos inducen a que se cree es la que quieren generar. Y la inconsciencia, que es la otra parte de la humanidad que, digamos, sigue imbuida en ese estado catatónico de total ceguera y realmente sí que hacen caso a esos estímulos que hacen que se proyecte la realidad que aquí tenemos. Es decir, si queremos manifestaciones, queremos guerras, queremos bronca, o sea, en realidad de fomentar la cooperación en lugar, pues no sé, de la competitividad, por ejemplo. O sea, esto lo generamos nosotros, pero claro, siempre hay intereses detrás que te llevan a que esto se produzca porque ellos sin nosotros no serían nada y nosotros sin ellos seríamos mucho, ¿vale? Entonces, bueno, me voy un poco, ya te digo, dando saltos, es que tengo facilidad para dispersarme y a veces, pero es que es tanto lo que me gustaría contar en tan poco tiempo que me quedo corto, pero esto es un reservorio, lo que te venía a decir. Y hay unas especies que en principio se empieza a crear el trodón, que es el clásico, digamos, la creación lo que genera es en cada planeta, donde, como en el caso de la Tierra, es un reservorio de vida, siempre hay una especie de estandarte que es la que es vida representativa y la que tiene la posibilidad de albergar conciencia. Esto de albergar conciencia que vengo repitiendo, vale, bueno, esto es una palabra muy bonita que parece muy etérica, ¿no? Albergar conciencia es que tú sepas quién eres. Yo sé quién soy y tú sabes quién eres, que te llamas Miguel o yo y me llamo José, tú tienes una profesión, yo tengo la mía, tenemos una familia, vivimos en Valencia, otro en Barcelona, que tenemos unos amigos, eso es lo que conocemos en lo físico, pero desconocemos de ese distingo que te decía, desconocemos la parte que realmente somos, la que nunca muere y es eterna, que es la parte de nuestro ser, porque somos ser y humano. El humano, ya te digo, por contactar y entrar, enlazar en esta existencia, que es los años que viviremos en el planeta, desde que nacemos hasta que partimos, digamos que vivimos experiencias y esas experiencias son las que te dan aprendizaje y ese aprendizaje es lo que tú vas grabando y quienes tenemos un poquito ya una visión más amplia de que el final no existe, sino que cada momento tiene una partida y es un momento de transición, lo que hacemos es, de alguna manera, existir en determinados momentos, porque cuando enlazamos es porque tu ser o el mío tiene una necesidad que tiene que cubrir y necesita experimentar en la materia algo que es adimensional como el ser, ¿vale? necesita de artificios o de herramientas para experimentar en esta gran placa de Petri, que sería la Tierra, distintas, ¿cómo te diría?, experiencias, vivencias, que tú vas a grabar y tú vas a experimentar y en este caso lo que tenemos es un poco, bueno, como una desconexión directa con el ser, ¿no? Y esto ya es un prototipo que viene ya programado y parte de lo que hacemos en Dedelea es desprogramar. Fíjate que cada niño, ahora mismo, ya a la más tierna infancia, que son los tres años, ya los empiezan a meter en el circuito y en la rueda de la obediencia, del sacrificio, del esfuerzo, de la competitividad, patatín, patatán... Y al final, estamos haciendo que niños de tres años pierdan totalmente lo que nosotros, por lo menos, hasta los cinco nos permitíamos, o los seis que íbamos al colegio, ¿no? Que es la inocencia de creer en lo mágico. Tengo ahora mismo, pues, una sobrina que tiene una niña también, una sobrina segunda, que el otro día lo hablaba de la casita de la ardilla y tal, y era encantador ver cómo la niña lo recreaba. O sea, eso no es fantasía, porque la niña está imaginando. Hay que distinguir entre fantasía y imaginación, porque son totalmente contrapuestas, ¿no? Entonces, con eso te vengo a decir que esa conexión con nuestro ser la perdemos en el momento que ya, como humanos, empezamos a interactuar con el entorno que nos envuelve, ¿no? Y de esto la cábala y el sionismo se encargan cada vez más de que sea más temprana la edad, ¿no? Entonces, fíjate que ahora mismo vivimos en una sociedad, en un cambio constante, en un final de un ciclo, ¿no? Estamos ahora prácticamente ya el individuo cada vez tiende a estar como más solitario, ¿no? La familia se está fragmentando, y no lo digo porque yo sea católico y defiendo el valor de la familia. Para mí la familia es un seguro, es un baluarte, es un apoyo, ¿no? Es un refuerzo, ¿no? Donde realmente uno tiene problemas siempre está la familia y cada vez tenemos a, bueno, somos todos ciudadanos del mundo, ahora los aviones, los vuelos de bajo coste me permiten, sí, pero al final cuando tú tiras por la noche a abrir la puerta de tu casa, estás solo. Por muy bien que estés a lo mejor en Nueva York y tu familia esté aquí en Barcelona, ¿no? Entonces, tendemos cada vez más a separarnos, ¿no? Y esa desconexión con el ser es lo que hace que deambulemos con lo que se llama la conciencia artificial, que es la que te hace que tú creas que realmente lo que eres es el físico que tienes y que cuando mueras todo termina en ti, ¿no? Hay una continuación. Hay civilizaciones que realmente el momento de la partida es una celebración, porque implica que quien estuvo terminó con éxito su trabajo y se fue, ya está. O sea, si es aprender a ferir un huevo, como siempre decimos, aprendiste a ferir tu huevo, pero es el mejor huevo que vas a... o sea, que tenías que aprender a hacer. Y ya no tienes nada más que hacer aquí. Ahí hay una... claro... Perdón por los tensos y los saltos que voy dando, pero... No, no, bueno, a ver, entiendo. Tú estás en una onda más de conciencia. Claro, yo estoy tratando de sacar las primeras, digamos, la concepción del universo, quienes vinieron antes y tal, te vas un poco por el tema conciencia, pero es normal, es lo tuyo, ¿no? Entrando en el tema conciencia y con los cinco minutos que nos quedan, porque nos quedan un montón de cosas en el tintero, te diría, entonces, ¿nosotros a qué hemos venido aquí? O sea, conozco un señor, que él es conferenciante internacional, que dice, si el ser humano hubiera venido aquí a este mundo para estar todo el día bebiendo, comiendo y tumbado al sol, el ser mejor preparado de la creación es una vaca, ¿no? Y por contra, conozco otro señor, también otro gran... ha sido un maestro para mí, que me decía, fíjate que si el... digamos, el objetivo del ser humano es su... digamos, el estar... la meditación, el estado de meditación y tal, fíjate que el ser mejor preparado del universo es un árbol que lleva, conectado con la tierra, conectado con el aire, mil años en estado meditativo, ¿no? Las dos cosas me vuelven un poco, a ver, son un poco más ilustrativas y como paradoja, ¿no? Pero, entonces, ¿aquí qué hemos venido a hacer, tú y yo? Bien. ¿Hemos venido a nosotros crecer como seres humanos? ¡Qué egoístas, ¿no? ¿Hemos venido a vivir solamente, hombre, también...? ¿Qué opinas? Mira, en primer lugar... Sí, no comparto la opinión y la respeto de estos dos señores. Cuando venimos aquí, aquí venimos con un trabajo que está pactado desde arriba y enlazamos por un motivo, y aquí hay una plantilla, un guión que tenemos que seguir. Ese guión, cuando se termina, te vas. A ver, un momento, con lo cual estás hablando de un destino. Es un destino, como te digo, el ser, nosotros... ¡Qué triste, no, José! ¿Por qué, en absoluto? Es un viaje... ¿Y si yo me quiero ir por el lado tenebroso, no puedo? Claro que sí, en cada ecuación de elección que tú tienes, tú tienes hasta 16... O sea, de 16 alternativas, tú puedes elegir las 16. Vale. Si tú coges el lado tenebroso, decir, voy a ser el más malo malote, el más malo de todos, me tiro por ese camino. Pero al final, para llegar al siguiente punto, darás 40 vueltas al sitio, pero llegarás a ese punto. ¿Quieres decir que el destino nuestro está preestablecido? Totalmente, venimos con una plantilla existencial, como humanos... ¿Plantilla existencial? Sí, esto es una cuestión, es un poco profunda para una primera toma de contacto. Pero aquí venimos, o sea, aquí no venimos, no somos paracaidistas, ni tú y yo estamos hoy aquí por puñetera casualidad, ni la familia que yo tengo es la familia, no han tirado, no sé, desde arriba un dardo, y ha dicho, mira, ahí tengo que ir. No, esto es una cuestión que está impactada, hay una serie, hay clanes, es que es un tema muy complejo. Sí, sí, sí. Pero aquí venimos, en esencia, ya te digo, como humanos, venimos en representación de nuestro ser. El ser cuando tiene una necesidad de experimentar, si es una determinada materia, podemos recalar aquí en este universo, y recalamos en la parte humana que somos y nos representa. Y el devenir de los acontecimientos de nuestra vida es lo que nos hace pasar por cada uno de los hitos que tenemos que ir cubriendo dentro de esa plantilla existencial. Vale, pero esa plantilla, insisto, perdona que sea incisivo, pero entonces, ¿para qué venimos? ¿Para crecer nosotros? Venimos, no, para crecer. Para un plan global. Nosotros somos máquinas, somos como herramientas, o sea, es muy fuerte decirlo. A ver, si yo me pongo enfermo, se pone enferma la unidad de carbón, o sea, yo hoy soy José, y en el futuro puedo ser María y puedo ser vietnamita, o sea, depende, o sea, mi esencia, porque sí que tenemos un ADN, que eso sí que es, digamos, lo que se transmite en el momento de la concepción, sí que hay, digamos, hay lo que se llama el cordón de plata, que le llaman los tibetanos, que es de alguna manera lo que, en esa vida en formación que se crea, lo que se transmite es, digamos, la esencia de alguien que ya estuvo aquí, o pudo estar, a lo mejor, en otro mundo distinto, ¿no? Pero viene a experimentar en este porque lo manda su ser, y toma la apariencia que tú tienes. O sea, mi ser me ha mandado aquí para que yo experimente aquí, en el nivel humano, en una experiencia humana, lo bueno, lo malo, aquí me quemo, aquí me gusta, y sí, y solo para eso. Sí, pero son experiencias, hombre, y eso lo que nosotros ignoramos es que cada experiencia que aportamos, lo que aplicamos es, digamos, un mayor crecimiento de la conciencia, pero ya de la propia creación. La creación se va, es una maquinaria, y se va, digamos, que... Por ahí me cuadra un poco más, porque si no veo que mi propio yo es muy egoísta, ¿no? Ah, pásatelo bien, y... No, oye, a lo mejor, ahora comentaba con una de las compañeras que está aquí con nosotros, que no tener propósito también es un propósito. Hay quien pueda haber venido aquí, pues nada, simplemente a pasarlo bien. Pues bueno, si tu propósito es venir a pasarlo bien, pues ha venido a esto. Hay quien a lo mejor ha venido para ser, pues no sé, José Jesús Cristo, o ser Indira Gandhi, o ser, no sé, cualquier otro, ¿sabes? José, 10 o 12 preguntas, asuntos, trataré de que me hubiera encantado hablar más contigo, y tal, pero sabes que el programa tratamos de dejarlo en un límite de una hora. Si bien este programa, como no sé si hemos dicho al principio, es un poco experimental, en el sentido que estas entrevistas las hemos hecho con cuatro amigos, Sota, Caballo y Rey, un poquito, ¿vale? Y entonces, si te parece, bueno, despido el programa, te despido con un hasta pronto, porque aquí me ha quedado mucho, mucha información. A tu disposición. Y si te parece, después de este programa, y bueno, las personas que queráis, pues supongo que el siguiente vídeo, pues ya será, digamos, este debate abierto, que podamos hacer entre las personas que hay aquí, que veo gente muy interesante, que seguramente tiene mucho que preguntar y aportar también. Y aprovechémonos de José ya que ha venido. Así que, José, oye, encantadísimo, de verdad, de conocerte un poco más profundamente. Creo que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar. No sé de qué forma, ya veremos cómo podemos hacerlo, pero creo que, bueno, el que sabe debe, y el que no hace lo que debe, crea karma. Eso es una máxima tibetana, que me acabo de acordar ahora, pero me encanta. Así que, nos debes mucho. Al revés, el agradecimiento del grupo de Detrás de lo Aparente, de Morfeo de Gea en este caso, el mío en particular, porque ha sido un privilegio y un placer estar aquí. Y un saludo, pues, a toda tu audiencia. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.